Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Volcán San Cristóbal reporta explosiones desde este mediodía. Las cenizas han afectado comunidades aledañas en Chinandega. Presidente de Honduras en posible implicación con el narcotráfico. Realizan audiencia de apelación en el caso de la periodista Calúa Salazar. Reciclanica lanza plan de verano bajo el lema Verano Verde, Playa Limpia. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.